Hola mis amigos, cocodrilos en las alcantarillas, la autopista que desaparece al tomar la curva, la canguro que estaba tan ciega que metió al gato en el microondas, no, en realidad nada de eso le ha sucedido al vecino de la hermana de un amigo tuyo, y probablemente tan poco le haya pasado nunca a nadie, son leyendas urbanas, cuentos y creencias populares que, a pesar de contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, se presentan como hechos reales, se transmiten por tradición oral de boca a boca, y van embelleciéndose con cada nueva versión, creando un folclor contemporáneo, se ceban en la superstición y en el morro, y casi siempre tienen cierta moralina, si haces tal, o si no lo haces, te pasará esto, ya sea por venganza o por advertir de un peligro, en la ciudad o en entornos rurales, la dama de blanco siempre visita de noche, es una leyenda que está extendida por todo el mundo, se cuenta, una mujer vestida de blanco, aparece durante un breve periodo de tiempo en alguna zona rural, su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local, son mujeres que han perdido a hijos, maridos, o han sido víctimas de una traición, y su espíritu vaga sin descanso, clamando venganza. Se creía que, cuando esta fantasmagórica figura aparecía, significaba que alguien cercano de la familia o del vecindario, iba a morir. En la tradición inglesa, la dama de blanco custodiaba un gran tesoro, pero murió repentinamente, antes de que pudiera revelarle a nadie donde se hallaba escondido. Cuentan que en el siglo XIX, la dama blanca se apareció hasta tres veces al hijo de los dueños del castigo. Cuando un hombre tuvo el valor de acercarse a ella, le compensó con la mitad de la fortuna. En su avaricia, él se llevó todo el tesoro, pero la dama de blanco reaccionó, y con sus poderes sobrenaturales, mató al precioso abozón, que ya no pudo ni conectar su asalto. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces, ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho, y dejar tu like. Gracias.